Diario de un santuario Estoy hablando muy flojito porque esa ratita que veis con tanto miedo es parte de nuestra familia también Es un caso muy particular que a mi me da mucha penita porque vive sola se llama Botón y aunque no vive en jaulas porque sabéis que aquí no vive nadie en jaulas no me gusta que estén solas y que tengan una valla que no les deje salir Esta es su casita Es un domo preparado para ratas especialmente en el jardín de Bota A ella la recogieron de bebé en una ciudad estaba en estado catatónico se dejó coger por humanos por unos voluntarios, Jonathan y Esther que la salvaron del trasiego de la ciudad Le vamos a poner comidita de semillas biológicas que hay y se la voy a poner aquí Es una casita de madera que tiene para ella Tiene paja para que ella se haga su nido y unas cositas que nos gusta mucho comprarles que son suavecitas y calentitas para el invierno A ellos también aunque sean silvestres les gusta mucho el calor y la delicadeza Ese agujerito que hay ahí es por donde ella entra Bueno, esas galerías la verdad es que estaban hechas por Bota ella la reformó Entonces ella vive ahí y se lleva su pajita sus enseres mira cómo sale que tiene hambre Qué guapa Esa que es idéntica a Bota ¿Os acordáis? Pero ella, por ejemplo el contacto con los humanos no la gusta y nosotros lo respetamos y la dejamos Entonces la cuidamos todo lo que podemos pero sin tocarla porque ella no quiere Hay que respetar la personalidad de cada uno Ella además tuvo un trauma la tuvimos dentro en casa pero se quedó atascada en un agujero y es que hay que tener mucho cuidado al tener animales pequeños tuvimos que sacarla su vida peligraba y cogió todavía más miedo a los humanos Así que hemos respetado ese miedo y aunque me da mucha penita no achucharla pues ella vive mejor así sin este acercamiento Así que ahora me voy le ha cambiado el agua a la comida asegurado que esto esté sequito para que se lleve a sus galerías las cositas Así que ahora la dejamos comer en paz una hija más del hogar Animal Santuario ¡Gracias! ¡Gracias!